¿Y cuál es el político que más le gusta? Ya no de candidatos, en general. ¿Político? Sí. A ver. El político puede... sea chévere, a ver. En realidad no le doy. ¿Quién? A ver. ¿Cómo? Me agradan las ideas que tienen las chicas que apoyan en lo que es este deporte. Ya. O sea, me gusta porque yo también lo practico y creo que es lo más importante. Ya. ¿Cómo se llama esa escena? Y, Cristian, ¿considerarías irte a vivir a provincias? Yo provincias. ¿En dónde? En Cumbiaca, dos años. ¿Y? Como juego de fútbol, me radico allá casi todo el año. Pero este año no sé, hasta en provincias. Pero sí he vivido, he vivido en... ¿Se vive mejor en provincias o en...? Lo que pasa es que por mi trabajo, a mí me... Me conviene. Me conviene porque mi sueldo me sale líquido. Me daban la casa y la comida y me entero me sale. ¿En el taxi? No, jugando fútbol en provincias. Ah, ¿en qué equipo? Son equipos de Amateur, pero por la zona invierno profesional. ¿En qué equipo es el preferido? Bueno, ahorita no... Del mundo, del mundo. Ah, ¿el mundo? Me gusta cómo juega el... el Manchester. ¿El Manchester United o el Manchester City? United. ¿Y después? ¿El Manchester United o el Manchester United? ¿Españoles? ¿El Barça? Es un equipazo, ¿no? ¿Y peruanos? Yo soy de la U. Ah, de la U. Claro. Yo soy hincha de la Alianza Lima. Ah, caramba, de... de compadre. Claro. Para mí eso es relativo. O sea, yo no... Hay mucha gente que se confunde, ¿no? Por la hincha. Ah, sí. ¿Qué edad tienes? Yo, 32. ¿Y crees que el Perú ha mejorado mucho en los últimos 20 años o poco? Sí, he evolucionado. El boom ahorita está en la construcción aquí en Perú. Y hay que aprovecharlo. ¿Cada vez se vive mejor? Sí, está mejorando en realidad el Perú, ¿ah? No se puede negar eso. ¿Cree que la gente se queja mucho aquí o no? ¿Perdón? ¿Cree que la gente se queja mucho o poco? La gente siempre se va a quejar porque quiere... Algunos ya lo hacen en el video, pero... Igual siempre hay gente que se queja, pero en realidad está bajando eso. Se dan cuenta que están viviendo mejor que les alcanza las cosas.